amigos aquí les voy a mostrar como el árbol de moringa cuando se poda como empieza a crecer de nuevo ven aquí aquí estos ya tienen retoños si se fijan más o menos a la altura de mi pecho poder estos estos árboles y de aquí en adelante les voy a estar cosechando la la hoja aquí está otro que ya también empezó a retoñar y este que ven aquí apenas va a empezar a retoñar ya tiene sus brotos nuevos acá hay unos que ya voy a cosechar como pueden ver ya tiene mucho follaje voy a cosechar este follaje el otro día a este árbol como ven lo tengo cortado coseche la mitad y hoy voy a cosechar la otra mitad pueden ver todos los tallos están verdes entonces ya lo único que tengo que hacer es jalarlos y arrancar la los brazos con las hojas si pueden ver y posteriormente así me voy a ir hasta que coseche todos los árboles bueno esto es la moringa oleífera como pueden ver ayer llovió así que la hoja está limpia cita y ya se puede poner a secar vean muy bien amigos les quería hacer este vídeo para los que siembran moringa para para hoja cuando tienen los árboles así ya cada 21 días o cada mes pueden estar cosechando al mes ya se les pone así el follaje de vuelta pero tienen que hacer primero que los troncos les endurecen no para eso hay que podar hay me disculpa tanto movimiento en el vídeo pero estoy grabando con el celular bueno amigos quería mostrar la moringa